hola negocios de en el condado de solano a mi nombre es leo hoy en día quiero hablar acerca de todo esto verá que está pasando de que si los negocios se reabren o no de la información de la que se está dando a cuál es su opinión acerca de la información que se da de las normas seguidas que se están dando su ciudad o su condado aquí en sobre todo en el condado solano de que si se abre o no su negocio de que ese negocio cae en un riesgo bajo mediano alto es muy confuso en mi opinión por ejemplo aquí estoy en el website de condado solano donde no veo que se ha puesto la información al día porque dice que estoy grabando esto del sábado verdad mayo 16 aquí dice que todavía que no están permitidos abrirse los negocios con la fase 2 o etapa 2 y 3 a que todavía parece estamos en etapa 1 estaba escuchando ahorita la reunión de la mesa directiva que pasó el 12 del condado solano donde no escuché nada concreto de que si nos movemos a la fase 2 o no como no ha salido la información me imagino que no sin embargo es un poco confuso porque estaba oyendo de restaurantes que ya están buscando cómo abrir el dining area es hoy o ayer no sé mi mamá hoy estuvo en el downtown o en la plaza esa del mall en fairfield y vio más negocios abiertos obviamente con todo eso es casi puro vídeo pero es lo que le digo verdad lo confuso porque aquí si se van al sitio web del estado de california que se está de que tiene la página dedicada hacia hacia que de qué negocio se abre o no el estado de california indica que ya estamos en la etapa 2 pero hay que entender verdad que lo que dice el estado es una cosa sin embargo lo que más aplica es lo que dice el condado o incluso la ciudad si la ciudad tiene algo más fuerte una regla más fuerte que el condado si en la de la ciudad si la ciudad no tiene ninguna normas o guía y sigue la del condado entonces hay que seguir la de condado si son más fuerzas que la del estado y la de federal así que hay que entender eso número uno y número dos hay que estar pendiente y de qué pasa verdad y también tienes que ver que vale la pena es hacer todo esto para mi negocio por el momento o vale la pena mejor buscar otra estrategia y seguir con la estrategia que estamos ahora por ejemplo hay restaurantes con que he hablado donde dicen que no abrí sudaní area por un gran tiempo que prefieren quedarse con lo que están haciendo ahorita porque les está yendo bien lo de pickup delivery todo eso pero también tienen un segmento aparte de su negocio con un segmento aparte me refiero a que pueden crear algo que sea online siempre y cuando sea relacionado con lo que hace digamos que si un restaurante que quizás puede poner una tienda online para para family kids o para llevar comida a personas con alto riesgo verdad tienes que pensar en eso tienes que buscar tu industria que es lo que otros negocios están haciendo y hay tanta información de lo que está pasando he estado en tantos seminarios en línea de cómo negocios están siendo creativos basados industria para para ya sea para crear un nuevo ingreso en su negocio relacionado con lo que ya hace es durante dura esta situación pero sin embargo algo que se puede usar incluso hasta para cuando pase esta situación verdad entonces tiene que estar pendiente de de ver en eso de que si el negocio vale la pena o no porque tienes que ver que si eres un restaurante por ejemplo con dining area para ver muchos requisitos tienes que estar a tener a alguien enfrente nada más simplemente para vigilar cuántas personas centra tienes que estar cambiando los menús ya sea desechándote o están los limpiando cada rato todo el equipo de protección y hay un montón de normas entonces tienes que pensar en eso si vale en realidad la pena o no entonces en tu situación abrir o tomar otros métodos otras sesiones otra cosa que quiero compartir con ustedes lo último es que la cámara la cámara de comercio de vacaville en en colaboración con creo que el work force development board de solano y el centro de desarrollo pequeñas empresas de solano van a tener talleres en línea esta semana que viene comenzando el lunes 18 de guías para negocios más relacionado en vacaville creo que estos son guías relacionados con negocios vacaville pero si estás en el condado de solano creo que igual vale la pena atenderse si puedes al primer día van a hablar acerca de las normas que se tiene que tomar un restaurante verdad para reabrir el martes van a hablar acerca de las normas que tienes que tomar los vídeos el jueves van a hacer acerca de las normas que se tienen que tomar las oficinas negocios que tienen oficinas así que si creen que esto es algo que les puede ayudar simplemente vayan a la website de la cámara de comercio de vacaville y busquen los eventos en el calendario si quieren información si necesitan ayuda de cómo llegar quiere que la comparte el link de simplemente déjame saber a mi sitio web yo ofrezo un servicio digital de mercadeo digital para pequeñas empresas más que todo restaurantes y si se van a mi sitio web digital track punto c o también pueden encontrar mi información de contacto ahí por si tiene alguna pregunta ok hasta pronto bye